Ningún jugador es tan bueno como todos juntos, porque el fútbol no es juego, es magia. Lo analizamos todo desde afuera. Humberto Villamizar, Alejandro Flores, Edgar González y Salvatore Cappadona darán el pase perfecto para el gol de la victoria. Esto es Pase Gol Podcast. Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Pase Gol Podcast. Esta vez se vuelven a abrir las cinco ventanitas. Otro invitado más ya estuvo con nosotros, Richard Páez. Ahora es el momento de Ricardo David, es el momento de su hijo. Ricardo, bienvenido a Pase Gol Podcast. Bueno, un saludo a todos. Qué buena iniciativa estas entrevistas y hablar de fútbol que nos une a todos nosotros y nos llena de pasión, porque sentimos el fútbol muy de cerca. Así es, así. Bueno, agradecerte, creo que en nombre de todos mis compañeros, por aceptar la invitación. Comienzo a presentar a cada uno de ellos. Nos vamos a Bogotá, Colombia, donde está Humberto Villamizar. Hola, muchachos. Espero que estén muy bien. Ricardo David, de verdad, un honor y un placer tenerte en nuestro programa. Espero que sea una muy buena entrevista y una buena charla futbolera. Sí, seguro, seguro. Seguro que sí. Nos vamos a la isla de Curazao, nos vamos a la playa. Cuidado con eso, ¿eh? Donde está Salvatore Capadona. Salvo, bienvenido. ¿Qué tal, Edgar? Saludo a Humberto y a Alejandro y, por supuesto, a nuestro invitado el día de hoy. Para mí, el último día es que pasó por la selección. Así que, bueno, gracias, Ricardo, por estar con nosotros acá. Gracias, gracias por tus palabras, por tu comentario y saludos. Y, bueno, cerramos en la capital de nuestro país. Cerramos en Caracas, donde está Alejandro Flores. Gracias, Edgar. Humberto, Salva y a todos aquellos que nos acompañan en este capítulo de Pase Gol Podcast. Bueno, un gran saludo a nuestro invitado, Ricardo David Páez. Un honor tenerte en este capítulo y que podamos conversar de fútbol, porque, bueno, como digo yo, al fútbol también se juega conversando. Bienvenido, Ricardo David. Sí, un abrazo. Es lo lindo del fútbol, porque después de todo lo que pasa en una cancha, la gente se queda con unas emociones. Al final, poder debatir, poder tener esas discusiones futbolísticas, de ver situaciones desde distintos puntos de vista. Y todos son válidos, porque depende de la forma como lo mires, es lo que hace el fútbol un deporte tan universal y que nos une a todos, de distintas razas, de distintas religiones, de distintas visiones. Y nos une esa pelota, ese balón que rueda y que nos llama aquí para estar reunidos y hablemos de, para hablar de fútbol. Así es, así es, Ricardo. Dale, dale, Edgar. Dale, dale, dale. Ricardo, pues yo quiero empezar la entrevista preguntándote, a ver, después de ese inicio de tu debut en el La Bula de Mérida, saltas al fútbol europeo de una vez y quiero preguntarte, ¿qué te faltó para consolidarte más tiempo en el fútbol belga en el estándar de Lieja? No, bueno, yo debutó en Estudiantes de Mérida. Por ahí sale que estuve en la ULA y sí, es verdad, yo estuve en la ULA, pero yo no estaba con contrato firmado en ese momento en la ULA. Yo entrenaba, era muy joven, tenía 16 años. Y yo nunca fui al estándar de Lieja. Entonces, hubo una confusión ahí, que la gente creía que yo había ido al estándar de Lieja. No, yo cuando llegué a Europa, yo me mantuve en Europa por, creo que por cuatro años que estuve. Pero yo llegué muchos años después, ya como con 25, 26 años. Cuando llegué a Europa, yo llegué fue a Rumanía. Pero esa parte de Bélgica fue, para quitar la confusión o para aclararla, yo voy a un campeonato sub-20 con la selección de Venezuela, la de Chile 97, que quedamos a un punto de ir al mundial. Y yo era uno de los menores o el menor de esa selección. Y a mí me ven tres o cuatro equipos. Entre esos, el estándar de Lieja y Boca Juniors. Yo viajo a estándar porque mi prioridad era irme a estándar de Lieja, firmar con ellos a Europa con 16, 17 años. Pero cuando yo llego a estándar de Lieja, habían votado al general manager y al técnico. Mientras a mí me habían ofrecido el contrato, y yo viajé, pasaron dos meses. Y cuando yo llego, ya no estaban los que me habían ofrecido el contrato, eran nuevos. Como yo ya tenía el pasaje pagado, todo, me estaban esperando, me atendieron los dos nuevos directivos del club y me cambiaron todas las condiciones del contrato. Entonces yo no llegué a entrenar, sí llegué a entrenar creo que dos partidos mientras firmaba y mientras hacíamos los arreglos, pero al final fue un tema extra fútbol. O sea, ni siquiera pude entrenar, ni jugar, ni fichar. Porque cuando vimos que no querían reconocer lo que ya me habían prometido, ahí fue que llamo desde Bélgica, llamé a Boca, si todavía estaba la posibilidad de irme a Boca Juniors. Y en Boca me estaban esperando con los brazos abiertos. Entonces ahí fue que cerramos el capítulo de Bélgica. Estuve como dos semanas nada más en Bélgica con el tema de las negociaciones y tal, pero no se dio y me regresé y ahí es donde llego a Boca y ahí es donde estoy un año y medio en Boca, en Lanús, que fue una experiencia para mí muy importante en esa época que el jugador de fútbol era muy difícil que saliera y que yo me terminé, digamos, de formar en esas dos instituciones, sobre todo en Boca y volver después al fútbol venezolano para empezar la etapa como jugador, como jugador importante, porque yo ya había jugado en Estudiantes en el año 97 antes de irme a Boca y a Bélgica. O sea, estaba ya en Estudiantes jugando. Lo de la ULA fue mucho antes, como un año antes, en el 96. Pero yo empiezo a jugar profesional en el 97, ahí es donde viene el Suramericano 97, y en el 98 me voy a Boca. Bueno, Ricardo, yo quería preguntarte por tu etapa, esa experiencia en el extranjero, ¿no? Jugar en Boca, ¿ayudó a tu desarrollo como futbolista? Sí, bueno, es una etapa para mí fundamental en mi carrera, no tanto por lo hecho a nivel deportivo, lo que fue importante. Yo llego a la cuarta división de Boca, que para explicarle a la gente que no está familiarizada con el fútbol argentino, la cuarta división es como decir la categoría sub-20 en Venezuela. Entonces yo llego como decir a la sub-20 de Boca, y después está la reserva, que es el equipo donde bajan los jugadores de primera que no están jugando mucho, o los lesionados que quieren que hagan minutos, y los mejores de las inferiores suben a esa reserva, que es como el paso antes de llegar al primer equipo. Entonces yo llego a la sub-20, me empieza a ir bastante bien en la sub-20 de Boca, y me suben a la reserva. Entonces yo estuve entre reserva y la sub-20 ese año, jugué varios partidos en reserva, entrené con la primera división también varias veces, yo diría que más de 10 veces habré ido a entrenar con la primera, entre los primeros seis meses que estuve con el Bambino Veira, y después con Carlos Bianchi, que también me llamó un par de veces, tres o cuatro veces fui con Bianchi, y para mí fue, para un venezolano, 17, 18 años que tenía yo, estar en el equipo más importante de Argentina, competir con ellos, entrenar con ellos, nivelarme en un nivel físico, porque el fútbol argentino era diferente al venezolano en esas épocas, sigue siéndolo, pero en esa época era la diferencia mucho más grande, en los entrenamientos, en todo, me ayudó a acostumbrarme a una intensidad, a un ritmo de juego diferente, y cuando vuelvo al fútbol venezolano, porque en Boca no tuve posibilidad de subir a primera, era muy difícil como extranjero siendo venezolano, estoy hablando del año 97, 98, que Venezuela era la cenicienta, que nos ganaban todos los equipos, 7 a 0, 5 a 0, 4 a 0, empatar era gloria, y no empatábamos nunca, entonces era difícil para un venezolano que respetaran o que te dieran una posibilidad en el fútbol argentino en esa época, entonces yo decidí volver a Venezuela, al Estudiantes de Mérida, donde había estado ya, y fue la mejor decisión, porque llegué con un ritmo, con una intensidad diferente, y en 6 meses ya estaba entre los mejores del país, en el fútbol profesional, donde en esa época, toda la selección mayor jugaba en el fútbol profesional, o sea, era un campeonato venezolano de mucha gente mayor, éramos pocos los menores, no es como ahora que el fútbol venezolano está lleno de jóvenes menores de 24 años, y hay pocos de experiencia, en esa época abundaba la gente de experiencia, y eran muy pocos los jóvenes, entonces, nosotros, la generación mía, esa de Caricari, Pelecito, el Zurdo Rojas, Leopoldo Jiménez, bueno, tantos, de esa generación, fuimos como pioneros, que empezamos a jugar en los equipos sin la regla, y con menos de 20 años, y creo que nos ayudó muchísimo, y a mí particularmente me ayudó mucho más, ir a un fútbol como el argentino, volver aquí, y después mirar a los jugadores, como bueno, si yo entrené con Canilla, con La Torre, con Palermo, con todos, llego aquí, y veía, por decirte algo, a Leo González, que era un gran central en la época, Stanley Riva, Edson Tortolero, Echenaus, y todos esos que en esa época, eran de los mejores, porque eran los mayores en ese momento, pero ya yo al haber jugado contra estos otros, ya internamente, los respetaba fuera del campo, pero dentro del campo, yo decía, no, tengo que pasar por arriba, y me ayudó, mentalmente me ayudó mucho, esa salida, y rindió sus frutos, porque en poco tiempo, ya era jugador de selección mayor. Ricardo, yo acabas de mencionar, unos hombres que son glorias del fútbol argentino, Gambetta La Torre, Canilla, pero, ¿a quién te marcó más? No sé si estuviste con Maradona, o lo veías entrenar, ¿cómo era ese proceso, entre tantas figuras, que tuvo un enganche venezolano, que como bien lo dices, cuesta salir, estuviera inmiscuido ahí? No, bueno, a Maradona, yo voy, y veo a Maradona, pero cuando yo llego a Boca, Maradona se acababa de retirar, como dos meses antes, en un partido contra River, me acuerdo, el último partido de Maradona, Maradona se retira en noviembre, y yo llego en enero a Boca, pero yo fui en julio, para que me conociera el Jorge Grifa, que era el director de las inferiores de Boca, él me quería conocer personalmente, que entrenara con el equipo una semana, yo voy, lo conozco, y ahí es cuando yo veo a Maradona entrenando, dos o tres veces, fue para mí impactante, porque en esa época Maradona, bueno, sigue siendo una gloria del fútbol mundial, pero, pero sí, uno como un joven, ver a Maradona, aparte de la misma posición, zurdo, era para mí ver a un ídolo, y fue muy importante, ya después, me toca, como tú lo dices, entrenar con todos estos jugadores, Fabri, Basualdo, Caña, bueno, ni hablar de Riquelme, Riquelme en ese momento, él es un año mayor que yo, era joven, o sea, ahí en ese momento que yo voy al principio, Riquelme no es lo que era hoy, más bien Riquelme era de los que tenía que demostrar, e ir empezando, ya se notaba que era un fenómeno, pero yo te hablo de los mayores, porque uno los vio en mundiales, por lo menos yo a Basualdo, a Canilla, al mismo, a Fabro, a Fabri, y todos estos, yo uno los veía, este, por televisión de niño, entonces, poder compartir con ellos un camerino, para mí fue, sin hablar mucho, porque yo era de inferiores, yo no hablaba mucho con ellos, yo entrenaba simplemente, y después me iba, y era esporádico, pero los veía siempre, entrenábamos en el mismo lugar, y eso te va, haciendo crecer, en la madurez del jugador, y creo que eso después lo llevé, para lo que fue mi etapa, en el fútbol venezolano, y donde también, desde muy temprana edad, me tocó ser, ahí sí, el 10, de estudiantes de Mérida, de Deportivo Táchira, antes de irme, al extranjero, del Unión Atlético Maracaibo, pero ahí jugué muy poco, porque de una vez, me viene una oferta del extranjero, y ahí es que empiezo a salir, ya como profesional, digo, porque cuando fui a Boca, fui más como juvenil, que como profesional. Bien Ricardo, y bueno, con respecto a tu paso, por Boca Juniors, pues de verdad que, no ponemos en duda, que una experiencia, más que inolvidable, el hecho de que, haber estado vinculado, a ese plantel, que bueno, ver en ese momento, en cancha, Maradona, La Torre, Canigui, Riquelme, pues eso sencillamente, era una máquina, de hacer muy buen fútbol, de verdad que, muy afortunado, tú por ello. Ricardo, hoy, ya hablando del tema, de la, de la selección, vino tinto, ok, bueno, ya concretamente, en el proceso que, dirigió tu papá, el profesor Richard Paglia, que le mandamos un por de a salud, ¿cómo manejabas tú, el hecho, de, estar en la selección, de tu país, y que tu papá, fuese el director técnico, o sea, fuese el seleccionador, o sea, ¿cómo, llevabas ese equipo, hibrio entre lo familiar, y lo deportivo? Porque, vamos a estar claros, una cosa es, cuando tú trabajas, en una empresa, y no tienes ningún tipo, de vinculación, con tus compañeros de trabajo, con tu jefe, en este caso, tenías, tenías a tu jefe, inmediato, dentro de la familia, y nada más, y nada menos, que tu papá. Sí, y en un puesto, de tanta exposición, como una selección nacional, ¿no? Entonces, no, no era fácil, no era fácil, pero no era fácil para la gente, porque el problema que nosotros vivimos, no en Venezuela, sino en nuestra cultura latinoamericana, de países latinos, eso pasa en todos lados, ¿no? que el papá al hijo, o al sobrino, o siempre tratan de ayudar a los familiares, en cualquier empresa, en cualquier negocio, en cualquier situación, y la otra gente, se ve como que, que esta gente, por un tema familiar, tiene una prioridad, no por la calidad, sino por, por, por la relación, entonces, al verlo expuesto, en, en, en una selección de fútbol, pues, ese, ese tipo de temas, se puede confundir en la gente, se puede confundir en, sobre todo, en el que no conoce el fútbol, y, y bueno, lo mezclan, se mezcla. Sí, Ricardo, perdóname que te ataje ahí, pero, si bien lo que estás comentando, es importante, y lo vamos a abordar, más adelante, ok, pero, yo te pregunto, es concretamente, o sea, tú como futbolista, no, a la vista de los terceros, sino, me refiero a la interacción con tu papá, dentro, o sea, dentro de la selección, y fuera de la, de la selección, en el, en, en, en el caso en concreto, de repente, tuviste un día, en el que tu rendimiento, no fue el mejor, y quizá pudiste haber tenido, con tu papá, una, acelerada conversación, entre entrenador y jugador, y una, y, al salir de cancha, pues, encontrarte que, tu papá es la misma persona, que te, que quizá te, efectú reclamo, observación, o una crítica, dentro de la cancha, me refiero a eso, ahorita, concretamente. No, sí, pero está muy relacionado, está muy relacionado, porque ya, del punto de vista, que tú lo mencionas, para mí fue demasiado fácil, y fue muy fácil, porque yo te lo explico, de esta forma muy clara, o sea, yo llego a la selección, en el año, 94, 95, fue la primera vez, que yo llego a la selección, una selección sub 15, después voy a la, en el año 95, a la sub 17, mi papá, ni era, no estaba ni cerca, de llegar a la selección, en ese momento, era Rafa Santana, después estuvo, Ratomir Dukobi, después de Ratomir Dukobi, vino Eduardo Borrero, y después vino, eh, eh, Pastoriza, y yo con todos esos entrenadores, fui, no directamente, en la selección mayor, pero en la sub 15, sub 17, dos veces sub 20, la sub 23, era Pastoriza, y Lino Alonso, titular, capitán, indiscutido, pero, pero más que con mi papá, bueno, con mi papá también lo fui, pero en esas selecciones menores, si alguien, regresa y ve el tiempo, yo nunca fui suplente, en la selección, siendo menor, entonces, con esa misma generación, tú vas creciendo, y con esa misma generación, tú llegas a la mayor, yo llegué, mucho antes, que muchos otros, llegué muy joven, con Pastoriza, y me mantuve, a mí desde que Pastoriza me llama, yo me mantuve, si es verdad que con Pastoriza, yo no fui titular, pero yo era muy joven, estaba empezando, a presionar al Pato, Pastoriza, para que me metiera a titular, porque nunca me sacó, el Pato, cambiaba mucho, de una convocatoria, a otra, cambiaba 5, 6, 7 jugadores, él desde que me llama a mí, en un partido contra Perú, que jugamos primero con Costa Rica, le ganamos 5 a 1, ese amistoso, yo entro, el primer pase, hago pase gol, la primera pelota que toco, entré, y hago pase gol, en ese amistoso, pero yo desde ese partido, hasta que se va el Pato, pasaron como 6 meses, y yo nunca salí, de una convocatoria, siempre estuve, entonces, cuando llega mi papá, a la selección, para mí era muy fácil, para la gente que no sabe de fútbol, y que no seguía la selección, en ese momento, cuando empieza a seguir a la selección, porque empezamos a ganar con Richard Páez, porque, si tú te acuerdas, el primer partido que le ganamos a Uruguay, en Maracay, bueno, el Pachencho, el estadio estaba semivacío, o sea, a esa selección, no la seguía nadie, muy poco, solo a los que le gustaba el fútbol, pero el 80% del país, seguía el béisbol, seguía el mismo, Venezuela, y las novelas, y la rumba, porque la selección de Venezuela, no existía, ni siquiera en nuestro país, entonces, mientras yo tuve esa etapa, o esa historia, en la selección de Venezuela, muy pocos lo conocían, cuando viene el bumbino tinto, que el, 100% del país, se volca, a la selección, ahí es cuando la gente, empieza a decir, pero ahí está, el hijo del técnico, y qué hace ahí, y ahí es donde viene, por eso te decía yo, lo de la percepción, de otros, porque ahí es donde, la gente empieza, coño, pero esta es la misma rosca, que pasa en todas las compañías, el hijo de bola, tiene que meter al hijo, ahí adelante, antes, no, pues la gente no sabía, el sacrificio que había tenido yo, por 10 años antes, echándole bolas con Lino Alonso, pasando, las de Caín, cuando nos tocaba en la sub-17, estar durmiendo, en un estadio, de basquetbol, por 15 días, entrenando tres veces al día, demostrando, haciendo flexiones, en el pavimento, y el que no las hacía, salía de la selección, el que le tocaba correr 15 kilómetros, todas las mañanas, de 15, 16 años, y el que muchos con talento, no aguantaban, y Lino lo hacía a propósito, porque Lino lo que buscaba, era tipos no talentosos, sino tipos que aguantaran ese sacrificio, porque sabía que al final, el deporte y el fútbol, es para los tipos que están, capacitados mentalmente, no solamente técnicamente, entonces, eso la gente nunca lo supo, y la gente empezó, a tomar un juicio, por un apellido, que no entendieron, que yo me había ganado, ese, ese, ese puesto, por, por algo, que lo había trabajado, y los mismos, no, y que los mismos compañeros, si hubiese sido por hijo, como decía mucho, no, que está por el hijo, está tal, no sé qué, los mismos compañeros, te sacan, o sea, no importa que el técnico, sea el que sea, mira, ahí está la historia, ahorita de, de Salomón, Conchita, tal, cuando el técnico, no engrana con los jugadores, los jugadores, te sacan al técnico, ¿por qué? Porque el jugador, tiene mucho peso, pero cuando el técnico, es un tipo, que sabe manejar un grupo, y que se relaciona bien, el jugador respeta, pero si hay un jugador, que es el hijo, y que no funciona, y que no, los jugadores, también se revelan, y le dicen, mira, ¿qué coño estás haciendo? ¿Cómo vas a meter a este? Arango, lo hubiese dicho muy fácil, Arango estaba en España jugando, y le hubiese dicho, coño, ¿cómo metes a este muerto, al lado mío, si yo quiero ir a un mundial? Lo que pasa, es que Arango, venía jugando conmigo, desde la SU-17, y él sabía, que yo era titular indiscutido, y que no, en esos momentos, no había otro mejor, en el país, era una cuestión, y los números, a uno le dan la razón, después, después está la cuestión, de los números, pero, pero bueno, son situaciones, que uno las entendió, que uno las supo manejar, pero que sí llegó, un punto, donde al final, fue muy difícil manejarlo, porque fue algo, que desbordó, de afuera, hacia adentro, o sea, en el interior, estábamos bien, éramos terceros, cuartos del eliminatorio, en puestos de clasificación, el equipo seguía mejorando, en su juego, pero, de afuera, ya, había un, una matriz, de opinión, muy fuerte, y no era de la gente, solamente, y eso es algo, que, que a mí me gusta, decirlo bien, porque la gente, a veces, puede decir, no, que la gente, tal vez no valoró, no, la gente valoraba, mucha gente nos quería, sentíamos el cariño de la gente, yo creo que esa selección, fue una selección muy apoyada, había ese tema conmigo, que, que, que era un tema ahí, esporádico, pero, que era raro, porque, la gente decía, lo mejor de esa selección, los tres zurdos, ¿cómo juegan los tres zurdos? Coño, pero hay que sacar al hijo del técnico, entonces, eso es, un comentario de, ignorancia, futbolística, sino solamente, repetir lo que dice, eh, la fuerza de la comunicación, que eran unos periodistas, que empezaron a generar, esa matriz de opinión, y donde uno de los tres zurdos, era yo, el de más asistencia de la selección, hasta ese momento, porque, hasta el momento que yo jugué, yo era el primero, en la historia, después Arango me pasa, pero Arango juega 60 partidos, más que yo, después de que yo, me retiro, y ahora Arango es el de más asistencia, y, y bien ganado, porque Arango es un fenómeno, pero, pero que, había una situación, de la Federación Venezolana de Fútbol, que quería Richard Páez, la selección a toda costa, y, y empezaron a generar, esta matriz de opinión, porque vieron que por ahí, era el, el único eslabón débil, que tenía Richard Páez, para, para criticarlo, porque, por ningún otro lado, podían criticarlo, porque como técnico, no podían, como persona, no podían, si hacía negocio, en la selección, o no hacía negocio, imposible, nunca, no, no podían, porque nunca, nunca estuvo inmiscuido, en nada, turbio, entonces, no tenían por dónde agarrarlo, y, se dieron cuenta, se dieron cuenta, que por el lado del hijo, la gente se sumó, y dijeron, por ahí es donde hay que darle, y, y, y fue algo que fue incluso, incentivado, desde el seno, de la Federación Venezolana de Fútbol, eso lo sabemos, a puertas adentro, nosotros, ahora se dice, en ese momento, tal vez ya, se debió haber dicho, pero, ya cuando tú te pones a pelear, con la Federación, en esos momentos, es mejor salir, y darle el paso a otro, para que haga las cosas bien, cómo pasó, cómo llegó Farías, y, y ya la Federación a Farías, sí lo apoyó, de una manera, irrestricta, que eso yo lo aplaudo, y que es la forma, que debería ser, con todos los entrenadores, lamentándolo mucho, con, con Richard Páez, ese apoyo fue, a medias, se apoyaba, pero a puertas, hacia adentro, pues, situaciones, que al final, al final, salen, y lo que nos hace, es crecer, para que las nuevas generaciones, crezcan, y no se vuelvan, a cometer los mismos errores. Ricardo, yo quiero preguntarte, exactamente, por, por ese partido, tan polémico, contra Bolivia, en Pueblo Nuevo, y quiero preguntarte, si, si tú como jugador, te dolió, el hecho de, de que esa afición, que en algún momento, en el año 2000, si no me equivoco, cuando tú jugaste con el Táchira, te gritaba, y te aplaudía, si te dolió, que esa misma afición, sea la que haya gritado, todo lo que se gritó, en su momento, y pues, por los mismos medios, de comunicación, en esa rueda de prensa, como atacaron, al técnico, que pues, a Richard Paz, en su momento. Bueno, sí me dolió, yo no soy un ser humano, y dentro del campo, sientes la impotencia, pero, pero mira, ahí, hay, hay un desconocimiento también, porque ahí, se generó como, a raíz de que mi papá sale, a raíz de que gritaron, saca a tu hijo, y, y yo salí ese día, y bueno, y él, él renuncia, se generó como, algo como, que Pueblo Nuevo, no quiere a Ricardo, o a Richard Paz, y tal, y, y yo no lo veía así, y mi papá tampoco, porque yo lo hablé con él, no, no lo veíamos así, o sea, ya era algo general, o sea, no fue Pueblo Nuevo, yo fui a Maracaibo, en el Pachencho, y a mí me pusieron pancartas, antes de jugar un partido amistoso, contra Uruguay, antes de la Copa América, y fuera, saca a tu hijo, tal, entonces, y yo ese día, salí figura, fui el que di el pase, gol a Cafú, ganamos uno a C, y tuvieron que recoger las pancartas, y, y después en la Copa América, fui de los mejores, en esa Copa América de Venezuela, que por primera vez, íbamos a cuartos de final, y a mí siempre, me trataron bien en Pueblo Nuevo, o sea, no solo en Táchira, yo, a mí en Táchira, me trataron muy bien, pero en la selección, en las cuatro primeras victorias, partidos amistosos, yo jugué muchísimos partidos de selección, a mí nunca me gritaban en contra, en el estadio, en San Cristóbal, o sea, a mí yo sentía mucho apoyo, pero, ahí es donde yo digo, el desconocimiento de fútbol, o la gente que escucha pegada a un radio, y más en San Cristóbal, que son así, cuando escuchan tipos que están diciendo cosas, pues, te hacen ver situaciones, mira, yo jugué béisbol de niño, pero yo no sé de béisbol profesional, y yo jugué, yo era segunda base, ahí en una, en un equipo, hasta los 12 años, jugué dos, tres años béisbol, por unos amigos que le gustaban, y, y yo hoy veo un partido de grandes ligas, y yo no te conozco, a pesar de que yo jugué béisbol, yo no te conozco las estrategias, ni te conozco bien los movimientos, ni las, entonces, si yo escucho a Damaso Blanco, por decir a alguien, reconocido en el país, que está diciendo, coño, Omar Vizquel está haciendo esto mal, y yo no sé muy bien, yo lo veo, y yo, pero tal vez, un tipo que sí ha jugado, dice, pero Damaso Blanco está loco, si Omar Vizquel está jugando un partidazo ahí, pasa, y el que conoce de algo, se da cuenta de los errores, sin que se lo diga, pero lamentándolo mucho, mucha gente no, y bueno, ese día fue, algo que ya venía, o sea, ya había pasado en Maracaibo, ya había pasado en, en algún otro lado, en Puerto, en Puerto Ordaz también pasó, con un partido de Paraguay, me acuerdo que, una jugada ahí, empiezan, yo perdí un pase, y sácalo, sácalo, y después metí el pase gol, y metí el otro pase gol, y ganamos 3 a 2 a Paraguay, en Puerto Ordaz, pero era algo general, entonces yo no me calenté con la gente, con los que realmente estábamos calientes, era con la federación, porque sentíamos que no había, esa protección, que debió haber tenido, porque ellos sí vivieron, la etapa de las verdes, y también estaban viviendo, las cosechas con nosotros, porque todas esas, empresas que se sumaron, todas esas situaciones, que le llegó a la federación, a raíz de esos resultados positivos, que tuvimos, porque hay mucha gente que dice, no, pero es que esa selección la apoyaba, no, a nosotros no nos apoyaba, a nosotros, nos apoyaron después de que ganamos, los 4 partidos seguidos, porque, yo le doy la razón a la gente, que diga, no, la gente, porque hay mucha gente que dice, no, la generación de Richard Paz, ganó, porque lo apoyó, la empresa privada, Polar, PDV, todas esas empresas que se sumaron, el Banco Mercantil, este, Vanesco, también después se sumó, Movilnet, todo, porque era una cuestión que teníamos, sponsor por todos lados en esa época, ellos llegaron después de las 4 victorias, antes de las 4 victorias, no nos apoyaba, pero ni, no joda, ni el A2F, nadie, o sea, nadie quería saber, nadie quería vincularse con un equipo perdedor, al cual le querían cambiar el color de la camisa, y ponerlo amarillo, porque ya la Vinotinto era pavoso, eso era lo que se hablaba, entonces la gente que dice, no, esa selección tuvo apoyo, y por eso cambió, no, primero se ganó, y como la gente de marketing son muy inteligentes, cuando vieron un producto, cuando vieron una marca, que ya no era la Cenicienta, sino que empezaron a decir la Vinotinto, y la gente la Vinotinto, tal, y pegó tan duro, ahí se acercaron todo, y nos ayudaron, y nos apoyaron, y mejoramos por ellos, mejoramos, y les agradecemos muchísimo, porque si hoy me recuerdan a mí, no es solamente por lo que hice en el campo, sino por todo ese apoyo, que fue un boom mediático en la gente, y que se recuerdan de Gabriel Lourdes, de Leopoldo Jiménez, de Rey, de Arango, o sea, esa selección, la gente se la sabe de memoria, vinieron después muchas otras selecciones, y se saben es cuatro jugadores, pero no toda la alineación, o sea, uno no se acuerda muy bien, las alineaciones enteras, porque no hubo ese impacto, con la gente que tuvo la nuestra, que se acuerdan de todas las alineaciones, entonces es una cosa increíble, lo que pasó en ese momento, que es digno de análisis, incluso para la gente que hace marketing. Ricardo, yo quiero tocar, a ver, si hay un país, en donde buscan los números 10, donde buscan los enganches, es precisamente en Colombia, históricamente, el futbolista colombiano, le gusta mucho jugar, en esa posición, ¿cómo, a ver, tú siendo número 10, ¿cómo te adaptaste a ese fútbol, y cómo fue tu paso por Colombia? Bueno, yo creo que en el extranjero, fue el mejor lugar donde jugué yo, donde me fue mejor, porque, a pesar de que estuve un año, me hubiese gustado estar mucho más, no me quedé, porque, bueno, yo tuve una carrera, que me salían ofertas mejores, y estábamos en la etapa de querer, mi sueño era llegar a Europa, llegar a España, llegar a Italia, y estaba intentando empujarlo, pero, pero nuestra historia de venezolanos, nos jugaba muy en contra, o sea, tenías que demostrar demasiado, para poder llegar, a cumplir esos sueños, realidad, pero mira, cuando llego a Colombia, yo llego a la América de Cali, uno de los mejores equipos, en ese momento de Colombia, quedamos de primeros, clasificamos a Libertadores, le sacamos 14 puntos, al segundo lugar, o sea, fue un campeonato, que no perdimos ningún partido, ganamos casi todo, y empatamos tres, era un equipazo, y, y a mí me va muy bien, no llegamos a la final, porque en Colombia, al final, pasas al grupo ese, y por un punto, el Atlético Nacional, nos pasó en la última fecha, y ellos pasaron a la final, que perdieron con Junior de Barranquilla, ahí estaba el Zurdo Rojas, en Atlético Nacional, en esa época, y, y me va muy bien, ahí en América, ellos quieren que yo me quede, para jugar Libertadores, pero yo a mí, el dueño de mi pase, era un equipo árabe, ellos me habían comprado, a mí el pase, yo estaba prestado, y el jeque, llegó un equipo Pereira, que llegó un presidente, con mucho dinero, en ese momento, y le ofreció más dinero, al jeque, y el jeque, no quiso firmar, con América, yo quería seguir, en América, y me toca irme al Pereira, en el Pereira, no pude jugar la Libertadores, que era lo que yo quería jugar, con América de Cali, pero me va muy bien, fui, fui como el mejor jugador del Pereira, en ese torneo, el que hizo más goles, asistencias, también muchísimo, o sea, me fue muy bien, en ese equipo, y ellos me querían, comprar el pase, pero, yo sabía, que si me quedaba en Pereira, iba a tener una carrera, estable, por dos o tres años, ahí, seguro de ahí, me iba a México, no lo pensaba muy bien, en ese momento, pero, me vine una oferta, de Rumanía, porque, a Colombia, van muchos, eh, scout, de Europa, porque Colombia, es la tercera, o cuarta liga, de Sudamérica, entonces, van mucho a, a Uruguay, Argentina, Brasil, pero, a Colombia, y a Chile, pero, sobre todo, Colombia, van mucho, también, a mí, me ven unos rumanos, y me hacen una oferta, y ahí, es donde, me volví loco, por ir al fútbol europeo, y creo que, ahí, tomé, una decisión, que, tal vez, me tenía que haber quedado, un poco más, en Colombia, para agarrar más nombres, en Colombia, salir diferente, a un fútbol mejor, después, pero, las ganas, de estar en Europa, que no habían jugado, en esa época, no es como hoy, el problema es que, estamos hablando del año 2004, entonces, 2004, 2005, hace 15 años, no había ningún jugador, en Europa, el único era Gabriel Urdaneta, que estaba en ese momento, en la segunda de Suiza, y Arango, creo, que estaba apenas llegando, estaba el primer año de Arango, en el Mallorca, no había nadie, entonces, entonces, yo ir a la primera división de Rumanía, era un salto muy grande, yo fui, de los primeros, también, entonces, y después vino este grupo, de jugadores, que también va a Chipre, pero como dos, tres años después, o dos años después, y bueno, me voy, y cuando llego a Europa, me da duro, porque, llegué a un equipo defensivo, un equipo que no jugaba con 10, donde yo jugaba poco, donde jugaba, pero, nunca titular, era otra forma de juego, me pegó, me pegó, y, y donde uno se tiene que adaptar, a, a correr, a marcar, a otras cosas, que yo, tal vez no tenía, que le ha pasado a muchos 10, en, en Europa, como Riquelme, con Van Gallo, algo así, yo tenía un técnico muy defensivo, si hubiese tenido un técnico más ofensivo, después llega George Hagi, y con él, tengo un repunte, porque él, ya me empieza a meter mucho más, por haber sido 10, pero, eh, al final, el equipo entró en un problema económico, muy grande, al final del año, y, y tuvimos que salir, casi, la mitad de los jugadores, y ahí es donde, me regreso al fútbol venezolano, y después me voy a Grecia, donde me quedo dos años, por Grecia. Bien, Ricardo, David, yo quería preguntarte, bueno, es, eh, harto conocido por todos, la gran trayectoria que, que tuviste, y que justamente te, te posesiona como uno de los grandes referentes históricos de las, de la selección vino tinto, pero, hablando concretamente de los clubes por los cuales pasaste, si tuvieras que escoger, uno de sus clubes extranjeros, y uno, y uno de aquí de Venezuela, ¿cuál escogerías? Es muy difícil, eh, de escoger uno, yo te tengo que nombrar, dos, o tres, porque es que, muy bien, adelante, para mí está muy parejo, o sea, no fue que en un club, fue, mucho mejor que otro, sino que hubo como dos clubes que, yo aquí en Venezuela, me quedo con estudiantes de Mérida, y con Mineros, con esos dos, en Venezuela, con Táchira me fue muy bien ese año, pero creo que Mineros tuve una continuidad de cuatro años, pudimos quedar campeones dos veces, en Sudamericana, clasificamos al equipo, yo clasifique a ese equipo dos veces a Libertadores, una vez con Farías, otra vez con, con mi papá, y dos veces a Sudamericana, entonces, siempre primero, segundo, o sea, creo que fueron como cuatro subcampeonatos, y dos campeonatos, con, en cuatro años, en estudiantes, también fueron como tres subcampeonatos, no pudimos salir campeón, pero vino también cuarto de final de Copa Americano Norte, etcétera, y afuera, yo te diría que la América de Cali, y mi etapa en México, el San Luis de Potosí, que yo salgo campeón en San Luis, y yo, en ese año, estaba San Luis y América de México, yo jugaba para los dos equipos, y con América, llegamos a la semifinal de Libertadores, entonces, yo me quedaría con esos dos, por lo que conseguimos, en esos dos equipos, que fue algo para mí, como lo máximo que hice en el extranjero, de poder quedar primero en Colombia, y en México salir campeón, y poder ir a la semifinal de Copa Libertadores, ahí jugué poco, pero pude hacer goles, o sea, aportaba, pude hacer unos pases de gol, pude jugar con Zamorano, que en esa época, para mí, era increíble, poder ser compañero de Zamorano, pero ya después, uno va creciendo, y uno dice, bueno, esto ya es algo normal, lo que pasa, es que me tocó a muy temprana edad, lo de América de México, mucha gente no lo sabía, porque eso incluso pasa, ahí justo después del boom vinotinto, donde todavía la gente, no había muchos medios siguiendo, no había mucha difusión, entonces, mucha gente a veces se sorprende, y dice, ah, pero tú estuviste en México, no, lo que pasa es que yo estuve justo al principio, y cuando ya viene más el aporte de empresas, más difusión de la vinotinto, ya yo, ya me había ido para otro lado, ¿no? de esa era, y de ese boom vinotinto, ¿no? de lo que es a las eliminatorias, o puede ser después en la Copa América, ¿hay algún resultado que tú, si tuvieras la oportunidad de modificar o cambiar, ¿cuál sería? No, el de Chile, el de Chile por Alemania 2006, en Pueblo Nuevo, mira, ese partido, es muy anecdótico, porque nosotros, todos los equipos que enfrentábamos, se enfrentaban a Venezuela, y tenían los tres puntos asegurados, ellos mentalmente, Bolivia, Perú, bueno, no voy a decir Argentina, Brasil, pero, los equipos que estaban más cerca de nosotros, se enfrentaban a nosotros, y sabían que eran tres puntos asegurados, entonces ellos salían con unas propuestas ofensivas, nosotros empezamos a ganar, y la gente decía, tuvimos una mala tarde nosotros, decían los otros, y nunca reconocían el buen fútbol de Venezuela, y a nosotros eso nos daba mucha rabia, ¿no? porque le dábamos un paseo, el equipo estaba jugando un fútbol de alto nivel, pero nadie lo veía de los extranjeros, ¿no? No, Uruguay jugó mal, peor, la noche más negra en la historia del fútbol uruguayo, no la del centenario, sino en el pachinchazo, en la primera, en el centenario también dijeron lo mismo, pero ya reconocían más, ya reconocían más, y bueno, así nos pasó, pero hoy viene esta, ya teníamos un año y medio, ya ganando, ya nos íbamos ganando el respeto, ya la gente nos reconocía más, y Chile vino con un, por primera vez, vino un equipo a meterse atrás, o sea, ese día, Chile sale, con un equipo muy defensivo, para jugar contra Venezuela, nosotros nunca, en selección, nunca habíamos, sentido, lo que era jugar contra un equipo metido atrás, porque todos los equipos, se nos abrían, nos venían a atacar, porque, bajo su visión, nosotros éramos horribles, y ese día, nos costó, y con todo y eso, generamos tres, cuatro opciones de gol, no las pudimos hacer, y en una contra, al final, Pinilla nos hace ese gol, increíble, o sea, un gol que nos dejó fríos a todos, porque estábamos controlando el partido, pero también, ahí es donde, San Cristóbal empieza a perder puntos, de que nos vamos más al Pachencho, y jugamos mucho más partidos, después de esa derrota en el Pachencho, pero fue por la cancha, o sea, ya nos daba temor ir a Pueblo Nuevo, porque San Cristóbal es un lugar geográfico, que te llueve, y no te lo esperas, o sea, tú no puedes predecir el tiempo en San Cristóbal, no sabes bien, y de repente, te cae un palo de agua, que fue lo que pasó ese día, el día anterior, y el día del partido, llovió, no paró, no paró de llover, no paró, no paró, y la cancha era barro, o sea, tú no te podías afincar bien, y nosotros éramos un equipo de toque, y nos afectó mucho ese día, si nosotros con una cancha no hubiese llovido, yo estoy seguro que a Chile le metíamos más de dos o tres goles, como venía muy habitualmente la selección haciendo muchos goles en eliminatoria en esa época, pero bueno, fueron lo que Dios nos puso, y después de eso, lo que pasó fue que nos lesionamos, yo me lesioné mucho, yo el otro día le decía a la gente, a un periodista, creo que fue a un periodista, no me acuerdo, pero me preguntaban, ¿qué pasó en esa eliminatoria que no van al mundial? yo le dije, mira, si le ganábamos a Chile, quedábamos segundos de la eliminatoria, veníamos muy bien, estábamos cuartos ahí, con Chile, y bajamos ahí quinto, sexto, pero después, vienen cuatro o cinco partidos, donde no pudimos volver a encontrar los mismos jugadores titulares, porque a Arango le dan el golpe a Javi Navarro, cuando lo juzgaran, entonces, Arango, que era una pieza para nosotros fundamental, se pierde como dos partidos, no juega contra Colombia, no juega contra otro equipo, y, y este, yo me lesioné un, un, isquiotibial, yo me perdí cuatro partidos, después de Chile, yo no jugué por cuatro partidos, entonces, es cuando yo digo, coño, la gente sí dice que, no, que puro jugador, y yo ahí en esa eliminatoria, me perdí cuatro o cinco partidos, y, y ahí el equipo, nosotros no teníamos, una amplitud de jugadores, que pudiera, jugar al mismo nivel que los titulares, el Pájaro Vera salió, Gabriel Urdaneta también se perdió dos o tres, Vallenilla, el Zurdo Rojas también se lesionó, entonces, fueron como seis jugadores, que no pudimos volver a, a tener ese equipo del centenario, de, de, de Bolivia, de, de Colombia, que ganamos tres partidos seguidos, y éramos prácticamente los mismos, y eso nos afectó mucho, y después al final, volvimos, como que nos, nos recuperamos todos a la vez, tal, y agarramos un envión, que, que llegamos a la penúltima fecha, con opción, ganándole a Paraguay, y ese día, nos pasa algo parecido que con Chile, controlamos todo el partido, y perdemos con una contra, y bueno, pero nos sirvió de mucho aprendizaje, porque después, Sudáfrica 2010, para mí, iba a ser una eliminatoria, que ese grupo experimentado, con los jóvenes que salían, los, Maestrico González, Roberto Rosales, Lobito Guerra, Roberto Rosales, Vizcarrondo, bueno, Rouga ya venía ya de tiempo, con nosotros, pero ya iba a agarrar más protagonismo, Miku Fedor, que llegaba para acompañar ya, a Giancarlo adelante, y con los que ya teníamos experiencia, ¿no? El mismo Tomás, que ya venía viéndose en Tomás, ese líder que fue, y que fue una gran apuesta de César, cuando llega César a la selección, que fue criticado, me acuerdo, porque el pájaro ya no estaba, y lo comparaban mucho a él con el pájaro Vera, pero después Tomás demostró con creces lo que es hoy, ¿no? Ricardo, quiero hacerte una repregunta, el tema de Paraguay, hubo un conflicto ahí entre la federación y la selección, ¿influyó ese conflicto en lo que fue el resultado final en la cancha? No, no, decirte que haya influido ese conflicto es yo ser un cobarde, y justificar una derrota metiéndosela a los federativos, no, ahí la perdimos nosotros, y nosotros somos los responsables, los únicos responsables, los jugadores, que no pudimos sacar ese partido, y es otro partido con el de Chile, esos dos, que todavía hoy me duelen a mí, porque uno, uno se, se analiza, y uno se, se lamenta de no haber dado algo más, otro paseo, otra cuestión que haya uno generado, y que no la pudo hacer, yo me acuerdo que yo ese día dejó solo a Giancarlo, y Giancarlo tiene una posibilidad muy clara, no la podemos meter, y después nos costó, nos costó generar posibilidades, y después tuvimos unas dos posibilidades, ahí no tan claras, pero sí que pudimos haber hecho gol, pero fue un partido muy trabado, yo sentía que iba a ser un partido fácil, porque el calor, el pachencho, los paraguayos a veces no están tan acostumbrados, a canchas tan pesadas, y de tanto calor, a pesar de que en Paraguay también hace mucho calor, en sus épocas de, de verano, pero yo decía, ellos no van a aguantar, el ritmo aquí en este campo, y porque los sureños les pega el calor, pero no, se nos complicó, y en una contra también increíble, nos hacen un gol de otro partido, donde ellos no pasaban ni la mitad de la cancha, y bueno, no, los federativos no tienen nada que ver, pero sí, uno sabe que no te afecta, pero sí, si viene un federativo inteligente, un buen federativo, que viene como a Paraguay, que llegaron y le dijeron, si ganan hoy doble premio, tal, y los motivan, tú entras al partido con otra, eso no te debería cambiar el ánimo, porque jugar fútbol y representar a tu país, porque te paguen más o menos, no te va a cambiar, pero, si uno ve el acompañamiento de los federativos, que estamos todos juntos, que vamos para adelante, uno ahí dice, llega con otra energía, nosotros ni siquiera vimos a los federativos, ante ese partido, ni nos fueron a visitar al hotel, por este conflicto, no quisieron darnos la cara, podían venir y decir, ¿cuántas veces no pasó? Muchas, mira, todavía no tenemos el dinero, va a venir, estamos arreglando, pero no pasa nada, somos amigos, o sea, nos vemos todo el tiempo, nos saludamos, no te voy a negar el saludo, porque no me pasa, era algo natural en nosotros, vernos, saludarnos, hablar, convivíamos todo el tiempo, no fueron, y aparte también, lo otro que digo yo, ese día el Pachencho estuvo muy frío, porque ese día, no fue un estadio, un full, inesperadamente, ¿no? Porque casi siempre el Pachencho, yo me acuerdo con Bolivia, cuando le ganamos el día de la Chinita, el estadio estaba a reventar, eso fue una locura, al final la gente abordó la cancha, con el mismo Ecuador, cuando hay la golpiza esa en el túnel, el estadio estaba lleno, pero ese día con Paraguay, no sé por qué, si el calor, la hora, no sé, llenó el estadio, y eso también hace un ambiente, ¿no? Y a veces uno dice, como jugador, 11 contra 11, dentro del campo, nadie influye, los de afuera son de palo, tal, pero cuando uno tiene una gente apoyándote, 40 mil personas, lo que es ese ambiente, una te hace correr más, te hace entregar todo, y por supuesto que si estás cansado y sientes ese apoyo, dale, mete, mete, la gente cantando afuera, uno no para, uno no para, porque uno saca un extra, cuando el estadio no está vacío, no es igual, y uno lo hace, porque uno es un profesional, pero a mí que no me digan que es igual, mira, yo hoy, yo hoy estaba, una anécdota ahorita, que me pasó hoy, en la mañana, yo todos los días, trato de salir y hacer algo de ejercicio, y uno sale solo aquí en los Estados Unidos, no te conoce nadie, uno sale, corre todo calladito, ve a las personas, ni siquiera se dicen hola ahorita con el coronavirus menos, y uno va a hacer su trabajo y regresa, y lo hace, y lo hace bien, porque uno quiere mantenerse bien, digamos, aquí con la vejez que tengo, que me duele la rodilla, pero, pero bueno, pero hoy salí, y justo, no sé por qué, estaba haciendo un story, para, y justo voy grabando, porque eso yo nunca lo hago, o sea, yo cuando salgo, salgo sin celular, pero hoy quería hacer un story, y me llevé el celular, pongo, justo en esos segundos, apareció un venezolano, me reconoció, que venía, ahí en la calle, y me gritó, Ricardo David, pa, y yo volteo, y lo veo, y yo, coño, hermano venezolano, bien, para adelante, pero no me podía parar, porque estaba en pleno entrenamiento, y los saludos, solamente un saludo, de alguien que te reconoce en la calle, te impulsa, de una manera diferente, y es el mismo efecto, que estoy diciendo en un estadio, que no es lo mismo, tener un estadio, un vacío, o tal, con la selección, o con cualquier equipo, que tener esa hincha, entonces cuando dicen, la localía, influye, influye, y mucho, porque tú estás jugando con tu gente, porque tú quieres, dar lo mejor, cuando tú juegas, tal vez de visitante, te puede ir mal, tal, no sientes esa presión, de hacerlo bien, entonces, por eso a veces, por eso a veces, a mí me da risa, cuando dicen, no, el fanático, el fanático juega, o sea, el fanático, está jugando el partido, uno cuando, y a mí, y a mí también me ha tocado ser fanático, y yo también de niño, fui fanático, incluso de Michael Jordan, en el bajo, y cuando iba en el último segundo, uno vibra con el tipo también, y cuando mete la canasta, uno también se emociona, igual, cuando uno seguía la selección de Venezuela, y uno veía al Pochito Echenausi, en esas últimas carreras, para empatarle a Estados Unidos, en el 3 a 3 de esa Copa América, José Luis Dolgueta, y todos ellos que lo hicieron emocionar a uno, y después uno le tocó ser compañero de ellos, y uno los veía como, mira estos tipos, yo los miraba así, claro, yo los había visto de niño, y después me tocó ser su compañero, y sus amigos, y eso es algo que es increíble, para uno como persona, yo me quiero ir un poco, con el hecho de lo que estabas hablando antes, del buen federativo, que creo que es una de las cosas, que más le ha hecho falta a nuestro fútbol, porque tu papá especial en nuestro programa, comentó, que el futbolista ha avanzado muchísimo, pero la federación sigue siendo la cenicienta, en Latinoamérica, yo te quiero preguntar, por el problema que acaba de suceder, entre el pájaro y Salomón, que creo que ya son declaraciones, que debieron haberse mantenido dentro, que debieron haber sido declaraciones entre los dos, ¿crees que los problemas extrafutbolísticos, van a afectar a esta selección, que pues se espera, que sea la que nos lleve, por fin al sueño mundialista? Una pregunta muy buena, muy complicada, y yo nunca trato de evitar las respuestas, hablando de los federativos, ahorita yo me pongo a pensar y digo, yo estoy criticando a esos federativos de hace 10 años, los critico y digo que esos federativos, pero viendo los de ahora, eran unos fenómenos, hace 10 años, yo no sé cómo los critico a los de hace 10 años, eran unas bestias, ahora me pongo a ver los de hoy, y me toca pedirle perdón a los de hace 10 años, disculpen, imagínense, cómo estamos, imagínense, ojalá que los federativos, pero es algo que queremos que siga mejorando, mejorando, pero los federativos vamos a ir cayéndonos a pedazos, pero bueno, hay gente valiosa, hay gente valiosa, en la federación hay gente valiosa, hay gente que, pero creo que, bueno, que el entorno los consume, y la gente que es valiosa no se ve, porque los que deciden, en este caso, los que están ahorita al mando, han hecho muchas cosas muy erradas, y una que yo le recuerdo, es la fecha 7, del torneo clausura 2014, cuando la federación venezolana de fútbol, debió apoyar y decir, muchachos, no están las condiciones dadas para jugar, y se hicieron la vista gorda, por presiones de X o Y, pero un federativo con pantalones, tal, apoya, y más bien se lava las manos, dice, mira, son los jugadores, nos echa la culpa a nosotros, pero apoya, no nos obliga a ir a jugar, como obligaron a jugar a muchachitos, de 16 años, a viajar ese día, donde nosotros estábamos todos en contra, pero uno, uno no es el papá del niño, que están mandando los padres, y responsables los padres, que por una ambición de querer, que los hijos jugaran profesionalmente, un solo partido los mandaron, cuando el país no estaba para, para eso, pero bueno, este, eso por un lado, después por el lado de Salomón, y el Pájaro Vera, para mí declaraciones que, yo no estoy en contra de esas declaraciones, si se vivieron, yo no sé si fue verdad o mentira, el Pájaro dice una cosa, Salomón dijo que era mentira, no puedo yo, porque yo no estuve ahí, si hubiese estado ahí, bueno, este, no sé si lo diría, no, no lo diría, porque ya no es el tiempo, pero lo que iba a decir es, eso se tiene que decir en el momento, ¿por qué esperar cinco años a hablar? entonces para mí ahí es donde está el problema, porque si eso pasa en esa concentración, se habla, se dice cara a cara, no en públicamente, no salir a los medios a hablarlo públicamente, eso nunca, eso no tiene sentido, no, hablarlo ahí en el momento, venga, ¿qué pasó? ¿qué es lo que está pasando? vamos a arreglarlo, somos todos unos, defendemos esto, este es nuestro corazón, nosotros somos vinotinto todos, no somos, entonces creo que primero por ese lado, destiempo, y después, bueno, lo que pasó ahorita, pues, a veces uno puede cometer errores, para mí el pájaro se dejó llevar por la entrevista, no la supo manejar al final, y para mí se le fue de las manos la entrevista, porque a mí no me gustó, a mí no me gustó, porque yo sí soy un tipo que digo, para mí Salomón Rondón, hermano, y más los de nuestra generación, le tenemos que, no joda, sacarnos el sombrero, apoyarlo, decirle que es un fenómeno, porque nosotros que lo vivimos, y que no pudimos llegar, al nivel donde él está, en Premier League, en la Liga de España, en Rusia, todos los, 12 años, en las mejores ligas de Europa, o sea, ¿cómo no? Yo no lo, yo no, yo no me imagino yo criticar a Salomón Rondón, yo, para mí es el delantero histórico, para mí Giancarlo, Ruber eran los mejores, y yo quisiera jugar es con ellos, pero, pero yo veo a Salomón y, por favor, no, no, no me atrevería, porque su carrera habla por sí sola, es un profesional, que lo ha recontrademostrado, uno puede tener un día malo, un día que uno está bravo, en un entrenamiento, uno puede hacer un gesto, yo lo hice, se lo hice a mil entrenadores, pero yo era un profesional, cuando me, me llamaban, me decían, pero yo le, él podía hablar, nos entendíamos, bueno, yo estoy molesto, aparte me dijiste esto, y a mí me respetas, no jodas, somos hombres, esto es un, esto es un deporte de hombres, esto no es que somos, este, las ni, la, la, los curas que van para la iglesia, y vamos a rezar, no, ahí entramos, y si nos tenemos que caer a golpes, a veces nos tocó, yo me tuve que caer a golpes, con compañeros míos, de, de selección, amigos míos, que después nos abrazamos, a la semana, con Pacheco Vallenilla, que es uno de los mejores amigos míos, dos veces estuvimos a punto, menos mal que no nos caímos a golpes, porque me mata el, Pacheco, pero, pero en el momento, vas para el frente, y bueno, después que te recojan, que te recojan, en pedazos, pero, pero es así, y para mí, sería un momento, que no se supo solventar, y sale ahora, pero donde, bueno, este, ojalá que no, que no vuelva a repetir, y lo que uno espera, es que Peseiro, pueda tener la sabiduría, para poder manejar, este grupo, que para mí, es un grupo, que se puede manejar, tranquilamente, que le están haciendo, una campaña, como que son difíciles, y yo los conozco, a la mayoría, y son personas, muy buenas, son personas, aparte, muy profesionales, los más profesionales, de la historia, de nuestro fútbol, son estos, porque incluso, más profesionales, que nosotros son, y que sí, hay que saberlos manejar, o sea, no es que te paras ahí, porque te dan la autoridad, de ser el entrenador, te van a seguir, son tipos inteligentes, tipos que están en Europa, o sea, tú los tienes que, convencer, tú como líder, los tienes que, inspirar, motivar, a ir hacia un lado, entonces, este, tampoco es que, es todo culpa, de los jugadores, también, los técnicos, tienen que asumir su culpa, y, y Peseiro, esa es su gran labor, no solo elegir el juego, y ganar, sino, unir a un grupo de jugadores, que ha tenido una serie de inconvenientes, pero que yo lo veo, bastante, bastante, no fácil, no diría fácil, pero yo lo veo, bastante accesible, si viene una persona, con conocimiento del venezolano, con conocimiento de los jugadores, y con venir y decirle a Joseph Martínez, hermano, usted es un fenómeno, somos Venezuela, vamos a apoyar, mira cómo está, a nuestro país, vamos a darle una alegría, a nuestro país, cuando uno, cuando uno se conecta, siendo venezolano, se le mueven las fibras, hermano, porque a uno le habla, a cualquier venezolano, que vive afuera, de lo que vivimos allá, y de lo que le podemos dar, a nuestro país, y el que no se sienta tocado, para mí, entonces, no es venezolano, uno le habla, a una persona, uno le dice, a un croata, a un chino, a lo que sea, mira, lo que pasa en Venezuela, y ellos sí, se sienten, pobrecitos, pero no le tocas la fibra, pero tú le dices a un venezolano, mira lo que está viviendo, mi primo, mi sobrino, mi tía, mi tío, mi papá, mi mamá, ahí nos toca a todos, y ahí nos unimos todos, entonces, esta selección, cómo no la vamos a unir, en estos momentos de crisis, que vivimos, cuando es tan fácil, en momentos de crisis, unir a los mejores, y ir por un objetivo, por ahí, se tiene que ir pesero, pero no le voy a dar más, no le voy a dar más datos, porque es que, no vale la pena, darle tantos datos, porque la federación, a mí me ha tratado, mira Ricardo, por ahí yo me quería, me quería meter, porque ya sabemos, cómo fue la salida, de Rafael Dudamel, quien fue tu compañero, en eso de manejar el grupo, yo creo que, el profesor Peseiro, por los últimos que ha hecho, ya llamo a Joseph, y todo ese tema, lo está manejando bien, por ahora, pero crees que él, se le va a poder plantar, a la federación, que ha estado tan inmiscuida, de mala manera, en la selección, bueno, yo creo que, en este momento, Peseiro, tiene más conocimiento, que yo, porque yo realmente, no sé, yo desde mi punto de vista, donde estoy, que estoy lejos, desde hace un tiempo, de la federación, tengo, estoy alejado un poco, y veo las informaciones, y yo no sé, a quién se le va a plantar, Peseiro, o sea, se le planta, a Laureano, a Berardinelli, o a quién, o sea, todavía no sabemos bien, te le puedes plantar, a Berardinelli, y después, no, es Laureano el que decide, disculpa, vas y vas, donde Laureano, no, coño, es el otro, coño, cuando no hay una cabeza visible, cómo hacemos, primero pongan una cabeza visible, donde yo sepa, donde tú sepas, donde sepa aquel, y donde uno, donde el que tome las decisiones, asume la responsabilidad, pero a Peseiro lo nombraron, y todavía nosotros no sabemos, si le va mal, a quién le vamos a criticar, a Berardinelli, a Laureano, todavía no sabemos, pero bueno, ya vamos, con una persona que nombraron, y que yo lo veo muy, muy, muy competente, y que lo tenemos que apoyar a muerte, a Peseiro, y ayudarlo, pero que también él nos ayude a nosotros, y que ponga a jugar el equipo, como esperamos, y que confíe, porque al final los resultados, se le pueden dar, o no se lo pueden dar, pero que si él confía en el jugador, y asume una actitud, de líder positivo, pues se lo vamos a agradecer, toda la vida, y seguramente lo vamos a recordar, por siempre, en nuestro país, yo creo que él está en una gran, posición hoy, donde llega en un equipo, con crisis, una crisis, deportiva, porque la última eliminatoria, fue muy mala, si mejoramos, en los últimos partidos amistosos, pero, pero el balance, es la última eliminatoria, y donde él puede revertir esto, con jugadores, que están más que comprobados, que lo pueden hacer. Ricardo, hemos visto, en el continente, selecciones que tienen, filosofías de juegos, estilos, y lo mantienen, con el pasar de los años, puede venir un técnico, o puede llegar, diferentes entrenadores, pueden pasar diferentes entrenadores, pero mantienen, un estilo de juego, una filosofía clara, ¿por qué en Venezuela no se logró mantener una filosofía de juego todavía clara, que uno diga, así juega Venezuela, este es el estilo de Venezuela? No, yo creo que sí hemos mantenido una filosofía clara, o sea, en la historia del fútbol venezolano, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero, yo desde que tengo uso de razón, yo desde que tengo dos o tres años, y, y escuchando los cuentos de mi papá, porque mi papá jugó en los 70, en el fútbol venezolano, y tiene tantas historias, con tantos jugadores históricos, como Luis Mendoza, que fue compañero de él, Chiquichagua Marín, bueno, tantos, nombres famosísimos de nuestro fútbol, de esas épocas, 70, 80, y nosotros siempre jugamos a echarle bola, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero no jodas, vamos a echarle bola, ese es nuestro estilo, el estilo del venezolano es, porque eso es lo que hemos escuchado, toda la historia, vamos a echarle bola, yo nunca escuché en Venezuela, vamos a tocar, vamos a tener posesión, eso nunca lo escuché yo, ¿qué pasó? Que llegó Richard Páez, y cambió ese discurso, y le dio los resultados contundentes, donde, ese estilo de juego, impactó, y donde nos dimos cuenta, que en las épocas anteriores, tuvimos a los Luis Mendoza, a los William Méndez, a los Laureano Jaime, a los Carlos Maldonado, a los Pedro Febles, a jugadorazos, Gaby Miranda, Gerson Díaz, Félix Hernández, o sea, Bochy Páez, o sea, jugadores de una técnica, que jugarían hoy, pero el estilo, la filosofía era echarle bola, y ha sido la filosofía, que ha cambiado ahora, ya nos hemos puesto más científicos, donde ahora decimos, hay que jugar con intensidad, que es lo mismo que echarle bola, o sea, yo no veo la diferencia, entonces, esa es nuestra filosofía, si se mostró una forma diferente, y esperemos que Peseiro, retome, esa forma diferente, que se mostró, que es difícil, la gente lo ve difícil, conseguir resultados, de esa forma, porque hay que trabajar el doble, no solo defensivamente, sino ofensivamente, en una intensidad, casi igual, en trabajo, cuando tú juegas, de una manera defensiva, tú, la parte ofensiva, la dejas más que todo, a la creatividad del jugador, porque trabajas mucho lo defensivo, y lo ofensivo, lo dejas en tres pases, tres conexiones, para llegar a una zona, donde el jugador, por su talento, va a hacer la diferencia, cuando tú tienes un estilo de posesión, tienes que trabajar tanto, en las conexiones, en los movimientos, que te lleva al técnico, asumir, el mismo tiempo de trabajo, de lo que es el sistema automático, defensivo de un equipo, al sistema de conexiones, inteligentes, para poder conseguir, un equipo que realmente juegue bien, eso no es de, epa, vamos a tocar, como dicen muchos, coño, pero yo les decía que tocaran, y los tipos no tocan, no hermano, a usted le falta este juego de estudio, vaya a darle un libro, y va allí y vea a Guardiola, y va allí y vea al otro, porque eso no es así, eso no es que uno pone, a Messi, a Iniesta, y a Xavi, le dice, epa, toquen, 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 toquen la pelota ahí, no hermano, eso no es eso, eso no es eso, eso es fútbol amateur, entonces, son situaciones que, que, que bueno, que estamos creciendo, y que en Venezuela, hay entrenadores que lo, que lo, que lo tratan de hacer, y que este Peseiro, se ve que viene de la escuela portuguesa, y que debe tener, por haber estado en Real Madrid, por haber estado en estos equipos tan importantes, los que ha estado, que lo debe saber, mejor que yo, si yo lo digo, él lo debe saber mucho mejor, porque, él ha compartido con esos jugadores, entonces, por ese lado, uno se queda tranquilo, pero hay que verlo después, porque, después está, esta situación, que él, con Zidane, con Ronaldo, o con los que tuvo en Oporto, se sentía con confianza de hacerlo, pero cuando tú eres portugués, y vas a Venezuela, y ves, y dices, si estos son buenos, pero es Venezuela, no sé si se tenga, todas las ganas de, de hacerlo, cuando venga el primer traspié, no sé, cuando uno sabe mucho también, uno dice, la pinga, vamos a pararnos bien, y tal, y, entonces ahí es donde yo lo voy a, ahí es donde a mí me va a convencer, si a mí me convence, yo voy a ser el primero que voy a hablar, en mis redes sociales, en mis entrevistas, en todos lados, y lo voy a defender, si no me convencen, tampoco es que lo vamos a matar, pero, pero sí me, sí lo voy a descubrir, y, y me va, y me va a dar, tristeza, no por mí, ni por ustedes, ni por, me va a dar tristeza por el país, pero sobre todo por los jugadores, porque yo quiero, yo el otro día, eh, eh, yo a veces hablo con algunos jugadores, no voy a decir nombre de los jugadores con los que hablo de la selección, pero, hablaba con uno de los importantes, y yo le decía a él, mira, yo quiero que tú, juegues en la selección, con un estilo que, disfrutes el fútbol, porque la capacidad que tú tienes, y que tienes al lado, es para que ustedes disfruten el fútbol, ojalá venga un tipo que los ponga, a disfrutar, queriendo a, agarrar el objetivo, pero, pero hablando entre nosotros, a mí me gustaría ver a Soteldo, a Machís, a Otero, a Zavarino, Tomás Rincón, Yángel Herrera, Rafa Costa, que para mí debió haber sido jugador de selección, pero no, no lo llamaron, eh, y arriba, Joseph, Salomón, todos los que tenemos, eh, jugar un estilo que ellos disfruten el juego, imagínate, todos esos jugadorazos juntos, lo único que me gustaría es buscar un buen, buen lateral izquierdo, que es lo que, pero tenemos los centrales, lateral derecho tenemos de sobra, y bueno, y lateral izquierdo es la tarea pendiente que, que yo le digo al zurdo Roja, ¿por qué no te pones otra vez de lateral ahí, para ir? Y por lo menos le... Me corra mucho. Pero bueno. Ricardo, yo quería preguntarte, ya en cuanto a tu formación como entrenador, ¿ok? ¿Te has planteado la posibilidad, independientemente, de el momento, que está atravesando nuestra federación, ok, independientemente del contexto, en el cual está la dirigencia del fútbol venezolano en general, ¿pero tú te has planteado la posibilidad, en algún momento, ser el seleccionador nacional? Mira, claro que es un sueño que uno tiene, mi papá fue el técnico de la selección, yo fui un jugador importante, tengo los números para hacerlo, porque no es que fui un jugador que pasó por ahí, sino, por lo menos en victorias, partidos ganados, soy el tercero todavía, de más partidos ganados, el segundo de más asistencia, o sea, tengo números, para poder ser técnico de la selección, pero primero tengo que dirigir un equipo, y hacer una campaña, muy buena, y una campaña muy buena, es ser campeón, y es hacer un torneo internacional, donde uno diga, hice esto a nivel internacional, o sea, gané esto, a nivel internacional, porque yo ya, con llegar allá a cuartos de final de Copa Libertadores, ya lo hizo Richard Páez, lo hizo César Faría, lo hizo, este, este, el profesor Hernández, Pepito Hernández con Minervén, entonces, ya lo han hecho, hay que ya trascender esas etapas, en Libertadores, o si ya uno va a una suramericana, ya hay que pensar en ser campeón, o sea, ya, ¿por qué no? ¿por qué no? Hay que hacer algo importante, y ahí sí, creo que uno, no tendría dudas, o llegar a la MLS, y salir campeón, y hacer cosas importantes, como las etapas que está quemando aquí, Giovanni Zavarese, a mí, se me, no te digo, se va a ser más difícil, porque al estar en este país, es más difícil llegar a primera, en Venezuela ya hubiese dirigido en primera, porque he tenido las ofertas, pero yo, como lo he dicho, para volver a Venezuela, tiene que estar el país un poco mejor, ahorita yo admiro a todos los técnicos del fútbol venezolano, porque tú te, tú pierdes energía, normalmente un entrenador tiene que planificar la semana, tiene que enfocarse en lo que es el partido, enfocarse en lo que es la planificación global de la temporada, y ir enfocándose partido a partido, pero ahorita en Venezuela pierdes todas las energías, en que los jugadores no pueden llegar a entrenar, no hay gasolina, están pendientes en otra cosa, la nutrición no es buena, para un viaje mandas a unos por tierra, otros por avión, unos van en un vuelo, otros van en la noche, unos llegaron en la madrugada, o sea, son unas situaciones que vive hoy el día, el fútbol venezolano, que cómo tú puedes pretender, hacer un proyecto, con tantos, objetivos tan importantes, a nivel internacional, cuando, a nivel local, ni siquiera puedes competir, entonces, por eso yo decía, yo soy el primero que quiero volver a Venezuela, pero cuando el país nos dé la posibilidad de tener, un país normal, donde tú puedas hacer tu trabajo, y donde, y donde puedas, no como los muchachos del Zulia, que hicieron esa suramericana increíble que hicieron, y no tenían agua para bañarse, los veías en esas fotos que montaba a veces Ebelio Hernández, donde uno decía, ¿qué es esto? ¿qué están haciendo? O sea, es increíble, y que no es culpa del equipo, es culpa de nosotros, como país, que ya no podemos brindar las situaciones mínimas, entonces, las condiciones mínimas, entonces, eso a uno lo tiene muy triste, porque uno sabe que uno, por ahí está perdiendo los años, donde uno puede tener la energía a tope, uno con 41 años, yo le decía a mi papá, tú a los 41, ya habías dirigido la U, le habías salido campeón, habías ido a Táchira, ya habías dirigido, este, prácticamente, ya una Copa Libertadores, yo todavía estoy dirigiendo su 17, pero, estamos en la MLS, también abriendo un camino, y creo que lo valoro, y seguimos avanzando. Ricardo, ¿tú tienes el modelo de trabajo como el de tu papá, o le has añadido cosas nuevas? No, muy parecido, muy parecido al de Richard Páez, pero claro, es, es, es muy, es muy, es muy, cómico, ¿no? Porque bueno, ustedes si tienen hermanos, ustedes lo saben, yo tengo dos hijas, y las, las criamos iguales, en la misma casa, comiendo lo mismo, yo le daba prácticamente las mismas indicaciones, y las dos son, piensan diferente, son otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, yo sí veo el fútbol, muy parecido a mi papá, en un 70, 80%, pero, hay algunas diferencias que tenemos, y a veces incluso, discutimos, ¿no? Las diferencias, él lo ve de una forma, yo lo veo de otra, porque bueno, también yo tuve otras, otro fútbol, donde salí, donde vi otras cosas, y, y tenemos esos puntos, a veces que, nada, ¿cómo lo vas a ver así? Y él me dice a mí igual, y bueno, y lo veo, si lo veo así, y eso es lo que yo creo, ¿cómo puedo hacer? Entonces, muy parecido, pero sí tenemos nuestras diferencias, que, que bueno, que, que por lo menos a mí, me ha ido bien en donde he estado, y a él también, y bueno, y ahí vamos tratando de, como compaginar, pero me ha ayudado mucho, tenerlo a él como padre, y, y poder construir un criterio de juego, creo que el criterio lo tengo muy claro, las formas también, eh, difícil ahorita que cambie, difícil, que me hagan cambiar, pero uno siempre está abierto a, a las innovaciones, hablo con técnicos, y, y tengo mucha relación con muchos técnicos de distintas formas, y, y también discuto cosas con César Farías, eh, por ahí puede ser, primirse aquí, pero con César hablo, y discuto diferencias y cosas, y tal vez no tenemos tantas diferencias como, como creyera la gente, y en otras cosas sí, y con él tengo una relación muy, muy buena, y, y con Carlos Maldonado también, con, con el Lobo Caraballo, que fue su asistente, hablo mucho, y con mis tíos, que mis tíos son todos, gente de fútbol, Pochi Paez, Raymond Paez, hablo mucho con ellos, y, y, y tenemos también diferencias, y también nos nutrimos de todo eso. Ricardo, ya, ya para ir cerrando, bueno, nosotros tenemos dos dinámicas con nuestros invitados, yo te voy a hacer la primera, que es, si tuvieras que irte a jugar una caimanera, con históricos de la selección, o con las actuales, ¿a quién te llevas para jugar ese fútbol 5, y dices, con esto es que no me va a parar, pero nadie? No, que duro, este, está muy duro, Dios, está difícil, pero yo, si es una caimanera, me llevo a los más técnicos, a todos, el que me disculpen los centrales, no, a ver, a ver, porque mira que al final de la temporada de Saga y No Tinto, vamos a tener un mini mundial con cada equipo, y el público va a ser el que va a decir quién va a ganar, entonces, vamos a ver con qué, con qué te vas tú para ese mundialito. Bueno, yo de arquero pondría a Reni Vega, porque, y arquero y cinco jugadores. No, 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 el arquero no hay cuenta. Arquero y cuatro. Arquero y cuatro. Aunque, aunque Reni, Reni es atrevido, Reni se va al ataque. No, no, entonces Reni no tiene chance de que vaya con un equipo de un defensor. Reni que, Reni que nos vea a la tribuna, yo le doy los, no, se va a rechar, pero yo a él lo jode un poco, él me jode a mí mucho, pero no, Reni le doy un chupón ahí, que vaya para la tribuna y nos vea. Este, pondría, ala, vaya. No, me, me pusiste aquí a pensar ahora. No, pónsala. Pongo Juan Arango, pongo a, a Giancarlo, Maldonado, y me pongo yo, para, para, para que sea tres ahí, y pongo atrás de nosotros, pongo a, pongo a Tomás Rincón, me gustaría conectarlo ahí en ese juego de toque, y pongo, al Lobito Guerra, tengo que ir al Lobito Guerra, porque la verdad con él me encantó jugar, en selección jugamos poco, pero me encantaba, y en Minero sí, la verdad fue espectacular cuando. Y Arquero el que llegue, Arquero el que llegue a Tomás. Arquero es horrible. El que llegue. No, 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 si perdemos la pelota, el que pierda la pelota, el que la pierde. Lo saco, le digo una poda, después, ¿cómo vas a perder la pelota? No hay que darle chance al rival. No, sin Arquero, que, que Tomás haga la de Arquero, y salga jugando ahí de atrás. A ver, este, Ricardo, ¿a qué jugador te hubiera gustado darle un pase gol? Ahí se abrimon, de la selección. Fútbol Mundial. Bueno, mira, tuve la posibilidad de darle pase gol a Saitiotis en Grecia, es uno de los delanteros más efectivos de la historia del fútbol griego, y yo tuve la posibilidad de darle pase gol a él. Después, en Rumanía, Moldován, que fue un histórico de la selección rumana esa de Estados Unidos 94, la que elimina a Colombia, con Javi, con Petrescu, y todo esto. Moldován, Viorel Moldován. Jugué con él allá a Zamorano, le pude dar pase. A Iván Caviedes, que fue un histórico de la selección de Ecuador en Barcelona, le pude dar pase. Me acuerdo que a Palermo le di un pase en un entrenamiento y no se me olvidó. El loco Palermo. Eso queda ahí guardado. Pero, no, le di pase. A mí, a mí, a mí me hubiese encantado. Nunca hubiese podido porque el tipo estaba en otro nivel. Él estaba en el nivel del Real Madrid, de, de, de Barcelona, de, de Milan. Y ahí no, no llegué, pero, y no hubiese llegado. Pero, pero me hubiese encantado jugar con Ronaldo. Para mí Ronaldo, los movimientos de Ronaldo, era una cosa que, que me llamaba mucho la atención. Y me hubiese encantado. Yo creo que lo hubiese llenado de pase, pero tenía Cacá, tenía Ronaldinho, que me voy a estar poniendo yo a, a competir. Ronaldinho metía cada pase, que era increíble Ronaldinho. Y, en mirar, del fútbol venezolano, que no jugué, me hubiese gustado jugar con Salomón Rondón. Yo, si hubiese seguido en la selección, yo estoy seguro que yo hubiese mantenido por lo menos cuatro, años, no, como unos cinco años más, en la selección seguramente, o, porque yo salí de 28 años. Y cuando yo salí, todavía me, tenía mucho por dar. Y yo sé que con César, yo hubiese tenido, este, una etapa muy buena, porque me hubiese quitado un peso, que era el de ser el hijo del técnico, y hubiese demostrado muchas cosas, la gente hubiese valorado mucho, pero, pero yo en ese momento no lo vi así, de esa forma, y, y me cansé, me cansé de la situación, no lo quería, no quería seguir. Pero, pero sí, con Salomón me hubiese gustado, ver cómo interpretarlo, porque Salomón no es un tipo que te marca tantos pases, pero sí le hubiese buscado la vuelta, para, para ayudarlo a tener mucho más opciones, o situaciones de gol. Bueno equipo, se nos acaba el programa, quiero agradecerles a ustedes, por haber hecho parte de esto, Ricardo, quiero darte las gracias, por haber aceptado nuestra invitación, y de verdad fue un gusto tenerte en el programa. Bueno, un placer, un abrazo a todos, muy buen programa, la verdad, muy entretenido, muy buenas preguntas, eh, lo llevan a uno a, al máximo, ¿no? A sacar cosas que, que no saca uno normalmente, y, y bueno, les deseo lo mejor, y por aquí a la orden. Muchas gracias Ricardo, Salvatore Alejandro Edgar, muchas gracias por el programa, será para un próximo episodio, no olviden suscribirse, darle like al capítulo, y compartirlo, y seguirnos en nuestras redes sociales. Chao muchachos. Gracias. Gracias. Gracias.